Con este temita me voy a despedir. Y bueno, este tema se lo quiero dedicar a todos ustedes. Y bueno, quiero agradecerle al sonido e iluminación. Y bueno, quiero agradecerle también a mi familia y amigos que siempre me acompañan. Y bueno, gracias por los aplausos. Yo me pregunto por qué, tanto paz y total, tanta gente amontonada, que a mí me sobra lugar. A mí me sobra lugar, donde coger el color, que el hielo continúa en cal, que el hielo continúa en cal. Y grito a los que deben de pensar, a los que deben de pensar. Huahuays, me he quedado huahuays, como las montañas. Quizás cuando me estriba, mariposas en la luna. ¡Huahuays, me he quedado huahuays, como el río y el mar, vivir por eso a ver más! Huahuays, corazón tenga el amor, dentro negro del sol. Oh, 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 oh. Yo me pregunto por qué, tanta lucha sin cesar, el sueño de los abuelos se funde en la soledad, se funde en la soledad. ¡Huahuays, me he quedado huahuays, como las montañas. ¡Huahuays, me he quedado huahuays, como el río y el mar, vivir por eso a ver más! Huahuays, corazón de carbón, Santa Cruz de mi amor, oh, 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 oh. Muchas gracias. Gracias.